Publicaciones de La Razón. Señor Vera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, la encuesta que publica tu periódico traslada ese efecto Ayuso, no solo a nivel nacional, como hemos visto en otras, sino incluso al Parlamento Andaluz, donde, bueno, a pesar del crecimiento, seguiría necesitando a Vox y también a Ciudadanos para gobernar, ¿no? Sí, pero bueno, pese a todas las dudas que se han podido trasladar en los últimos tiempos, ciertamente lo que sí ocurre es que esa mayoría que se alcanzó por los pelos en las últimas elecciones autonómicas se podría mantener de una manera incluso, pues, razonablemente holgada, ¿no?, como refleja la encuesta con esa diferencia de 57 escaños con relación a 52, ¿no? En efecto, tiene una llama poderosamente la atención la gran caída de Ciudadanos, que se queda, pues, en muy pocos escaños, pero también es verdad que es que en otras partes de España, el Ciudadanos prácticamente está desapareciendo, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Por tanto, esa simbiosis que en Andalucía se produce, ese gobierno de coalición PP de Ciudadanos, que parece funcionando razonablemente bien, porque los integrantes o los máximos responsables de cada uno de los partidos parece que tienen entendimiento, lo cual siempre es importante a efectos de que las cosas vayan bien o vayan peor, ¿no? En Madrid no había entendimiento, iban peor. En Andalucía la relación de Juan Marín con el presidente, pues, Moreno parece que es buena y lo que ocurre es que, no sé, en Ciudadanos probablemente van a tener que plantearse muy bien qué es lo que van a hacer en los próximos meses, porque estar en tres escaños y en nada es casi lo mismo y con poco que las cosas estropeen algo más, pues, puedes pasar a desaparecer también en un lugar en el que, como Andalucía, pues, Ciudadanos estaba manteniendo una potencia de fuego realmente relevante. José Antonio, quizá la noticia de esta encuesta no es tanto que el Partido Popular podría seguir gobernando con el apoyo de Vox, sino, como bien has mencionado, esa caída, casi desaparición de Ciudadanos, lo que sería un cambio de socio prioritario, en todo caso, en el gobierno andaluz. Sí, en el gobierno andaluz y en todos los más gobiernos, yo creo que lo que ahora mismo nos están manifestando los sondeos es que el PPE está condenado a tener un entendimiento como sea con Vox, ¿no? Y me parece que lo que vayamos a ver en los próximos días en la Comunidad de Madrid, con los gestos que pueda hacer Díaz Ayuso con relación a Vox, bien porque le dé un puesto relevante en la mesa de la Cámara, bien porque le meta algún independiente cercano a Vox dentro del propio gobierno, yo creo que eso va a ser muy importante a efectos de ver qué es lo que puede pasar en el futuro. Por supuesto, a nivel nacional, pero también en algunas autonomías específicamente, como Andalucía, en donde la fuerza que tuvo Ciudadanos, pues era muy parecida a la fuerza que tuvo Ciudadanos, por ejemplo, en Madrid, y que igualmente puede desaparecer. Yo creo que en Ciudadanos se van a acelerar las cosas, las decisiones, porque evidentemente una situación como esta, más bien no creo yo que vaya a hacer que Ciudadanos vaya a crecer, sino todo lo contrario, lo normal por la evolución de las circunstancias es que Ciudadanos vaya hacia abajo todavía más. ¿Podemos interpretar, José Antonio, que la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha disparado este cambio de ciclo político en el conjunto nacional? Sí, yo creo que esa es una lectura más que razonable. También es verdad que después de unas elecciones caben interpretaciones y efectivamente las encuestas van a trasladar una idea de las cosas según ese resultado tan fuerte y tan importante para el Partido Popular y también para el centro derecha por el hecho de que Vox ha seguido manteniendo una fuerza relevante. Yo creo que eso se traslada también a las encuestas, pero habrá que ver qué es lo que pasa más adelante, porque sin duda alguna el Gobierno no tiene ningún interés en acelerar el fin de la legislatura, sino al fin en todo lo contrario. Y yo creo que ahora lo que van a hacer es gastar todo el dinero del mundo, todo este dinero que va a venir de Bruselas, suponiendo que cumplamos las condiciones y nos llegue, que se supone que tiene que llegar, pero van a invertir mucho dinero para cambiar la tendencia de las cosas. Y bien, sabemos que las encuestas nos dan una idea de lo que pasa en ese momento, pero también es verdad que las cosas cambian mucho. Y bueno, hemos tenido encuestas en España en las que Podemos, por ejemplo, era la fuerza más votada y también hemos tenido encuestas en España en las que Ciudadanos era la fuerza más votada. Y luego todo eso se vino abajo, ¿no? Pero sí que es verdad que se está produciendo una tendencia, que es una tendencia relevante, y que es una tendencia además que puede permitir que si el Partido Popular es el más votado, se venga arriba en el escrutinio de escaños, porque la ley 2, la ley 2 siempre favorece al partido que va primero. Y además, en ese mismo sentido, al no haber tres partidos de centro derecha, sino solamente dos, en todas esas provincias pequeñas en las que es muy importante la unión del voto, también puede ocurrir que el primer partido más votado sea el Partido Popular y no el PSOE, y eso favorezca efectivamente que al final se pueda producir una mayoría de centro derecha. Veremos qué es lo que ocurre. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, y buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario.